Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. En el inicio de la fase de grupos de la Champions League de Asia, el Al-Hilal superó 2 a 0 al Sar Corodru. La culebra Carrillo realizó un enorme partido luego de anotar el primer gol y dar la asistencia para el segundo. Justo antes del descanso, André Carrillo la mandó adentro. El peruano controló cerca del área rival y la clavó al ángulo de derecha. La pelota rozó en un jugador del Jacques Corodru y cambió su trayectoria, lo que dejó sin respuesta al arquero. Ya en el segundo tiempo volvió a aparecer el peruano. Carrillo se metió a la área chica, llegó hasta la línea de fondo y sacó el centro para el francés Gomis, que anotó el segundo y último gol del encuentro. Al-Hilal debutó con triunfo en el grupo B de la Champions League de Asia, que comparte con Jacques Corodru, Pac Couture y Jacques Al-Hilal. A través de sus redes sociales, el jugador peruano Luis Advincula aseguró que no ha denunciado al Rayo Vallecano y que no hay irregularidades en los pagos. El comunicado señala, a la vista de las noticias aparecidas en prensa día y día de hoy, quiero decir, Número uno, no he denunciado al Rayo Vallecano. Dos, Arancha Mérida no es ni ha sido mi representante y no he autorizado a nadie a denunciar a Rayo en mi nombre. Tres, no hay ninguna irregularidad en los pagos que me ha hecho el Rayo Vallecano ni en su tributación a la Agencia Española de Administración Tributaria. El estratega Alberto Valentín fue destituido de su cargo en el Botafogo tras caer por 3-0 ante Fluminense. El DT brasileño tuvo palabras para el volante al nacional Alexander Lecaros, a quien no hizo debutar en el campeonato carioca. Lecaros aún no está listo para jugar. Él todavía está trabajando para poder desarrollarse. Tiene calidad, busca hacer todo lo que le pedimos, pero aún necesita evolucionar más para jugar, manifestó Valentín tras la derrota ante el Flu. Hora más tarde, Botafogo publicó en sus redes sociales que Alberto Valentín no continuaría en el cargo y de esta manera el Fogao, club del japonés Honda, tendrá que buscar entrenador para encarar la Copa Rio y el Brasil Hirao. Uno más. Luego de dos fechas jugadas en la Liga 1, Sport Boys del Callao anunció un nuevo refuerzo. Se trata del paraguayo Luis Cáceres, meocampista de 31 años de edad con experiencia en el fútbol brasileño. En el primer semestre del 2019, Cáceres jugó 15 partidos y anotó 3 goles con Saldolenzo de Paraguay. Y en la segunda parte del año estuvo en el Deportivo Capiatá, con el que jugó 13 encuentros sin anotar. Cáceres, que hoy entrenó por primera vez en Sport Boys del Callao, también juega en Brasil, en Vitoria, en Curitiba, de la Serie A y Paisandú de Belén en los clubes brasileños en los que estuvo. El atacante José Rivera, quien hasta el año pasado estuvo en Unión Comercio, se convirtió en nuevo refuerzo del Cusco Fudo Club. Le damos la bienvenida a nuestro nuevo guerrero, José Rivera, informó el club cusqueño en sus redes sociales. Rivera destacó con Unión Comercio y este año participó con la Selección Peruana Submín y Tres en el Preolímpico de la categoría. El conjunto deportivo municipal cuenta con las fechas para poder volver a casa el Iván Elías Moreno de Villa El Salvador, así lo informó su presidente José Córdoba. El césped está espectacular. Si la comisión de licencia de la selección peruana de fútbol nos autoriza en la fecha C del torneo Apertura de la Liga 1 Movistar, estaremos jugando en el local en el estadio Iván Elías Moreno. Las cuatro tribunas ya están remodeladas, comentó Córdoba. El directivo Edil comentó que se encuentra haciendo mejoras en la cancha para que el terreno de juego llegue en las mejores condiciones. Hoy estuvimos en el Iván Elías Moreno, ya que está trabajando sobre la cancha una aereadora. Esta máquina es de vital importancia para que el césped le llegue oxígeno a nivel radicular. Luego se pasará un rodillo por el terreno para que todas las imperfecciones queden planas, apuntó. La fecha pasada, municipal hizo el local en el estadio de San Marcos, donde voló sin goles ante UTC de Cajamarca. Y acabamos con el deportivo binacional. César Vigibani llegó a un acuerdo con la directiva de Binacional para desvincularse del club de Juliaca. Tras la derrota del Sabo ante Melgar, la directiva de Binacional se reunió con el técnico argentino, quien tampoco estaba del todo satisfecho pues el club no pudo cumplir con todo lo que él había planteado. Debido a esto, ambas partes llegaron a un acuerdo para la desvinculación y terminaron el contrato en buenos términos. Y a través de un escueto comunicado, el conjunto de deportivo binacional confirmó la salida del técnico César Vigibani junto a todo su comando técnico, sin embargo aclaró que su partida se produce por una mejor oferta laboral. El comando técnico profesional, encabezado por el entrenador César Vigibani, recibió una mejor oferta laboral. La directiva del club, respetando las cláusulas del contrato, no negó la salida del comando técnico. Los acuerdos se firmaron en buenos términos y respetando lo establecido. Agradecemos al comando técnico por los servicios prestados durante su estadía en nuestra región. Además le deseamos éxitos en su futuro. Sostiene Binacional en su comunicado. Ya sabes que si querés estar enterado de las últimas novedades de nuestro baloncín nacional, solo suscríbete al canal porque somos el canal del Fueblo Peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.